Hola que tal, yo soy JM Montaño y este es mi décimo mes dejando crecer mi cabello y la verdad que tengo muchas cosas que decirte respecto a lo que he vivido en este décimo mes en primera quiero comenzar diciendo que ya veo mi cabello de este lado que si recuerdan es el lado que a mi más me importa porque me estoy dejando crecer el cabello de la parte de arriba nada más y que vaya cayendo hacia este lado en este décimo mes mi cabello de la parte de arriba ya se ve más largo, mucho mucho más largo en los otros videos yo les decía que sentía que no crecía mi cabello que estaba creciendo hacia los lados y si también estaba creciendo hacia los lados en cuestión de volumen pero en esta ocasión ya veo mi cabello más largo de los lados, vean el largo que tengo aquí en los lados y otra cosa que también noté en este décimo mes es que tuve como esa transición entre la etapa incómoda a la etapa casco si ustedes se dan cuenta o si ustedes saben mejor dicho, la etapa casco es de ese momento en que ya te está empezando a llegar a las orejas o ya te está tapando las orejas tu cabello y empieza a verse todo prácticamente parejo al mismo nivel como si trajeras un casco puesto pues eso es lo que yo he sentido en los últimos dos semanas más o menos como si ya estuviera en esa etapa porque el volumen de mi cabello como se los dije en los otros videos yo sentía que estaba creciendo mi cabello hacia arriba hacia los lados pero no de lo largo, entonces en este mes es lo que yo sentí que mi cabello creció hacia los lados haciendo ver mi cabello ahora sí como entrar a la etapa casco y en este décimo mes fue lo que más puede notar como si mi cabello creciera hacia los lados en cuestión de volumen pero también dándole ese efecto de la etapa casco otra cosa que también he notado es que mis puntas principalmente en la parte de atrás como ustedes pueden darse cuenta en esto, mis puntas ya empiezan como a medio levantarse esto es algo relativamente normal, normal me refiero a que si a todos nos va a llegar este punto también depende mucho el tipo de cabello de cada quien, a algunas personas les sucede antes, a algunas personas les sucede después a mí en lo personal cuando empieza a suceder esto en mi cabello es una señal de que ya necesito ir a hacerme un despunte para que mis puntas puedan estar bien presentables siempre a algunas personas les gusta que se les pare el cabellito de esta forma a mí me gusta que se me haga esto pero cuando mi cabello ya está un poco más largo no cuando se encuentra como que en esta altura si se dan cuenta ya está como, se ven algunas puntas solamente no es como que todas las puntas de mi cabello estén en la misma posición sino que solamente es este lado y como que solamente unas puntas y si ustedes pueden darse cuenta también hace ver como no están mis puntas abiertas pero pareciera como si estuvieran un tanto abiertas y no sé si recuerdan que en el video pasado, en el del noveno mes, yo les dije que en teoría bajo las recomendaciones que yo les suelo dar, que ya me debería de tocar en el noveno mes el despunte pero yo me quería esperar hasta este décimo mes pero en realidad me voy a esperar casi hasta el onceavo mes porque me voy a estar dando este segundo despunte aproximadamente el 19 de marzo entonces ya prácticamente estaríamos llegando al onceavo mes entonces esto quiere decir que mi primer despunte me los hice a los cinco meses después de haberme rapado y el segundo despunte me lo voy a hacer aproximadamente a los cinco meses y medio, casi seis después de haber hecho mi primer despunte pero en realidad este nuevo despunte que me voy a hacer no va a ser un despunte como tal si en la parte de este lado principalmente pero si ustedes recuerdan mi estilo va a ser diferente a la primera vez entonces estos lados van a estar un poco más cortos este lado simplemente va a ser como un despunte ahora si que literal dándole forma a todo el cabello pero la parte de atrás si va a ser una limpieza y recorte para darle un mejor estilo de este lado vamos a recortar solamente la parte de aquí de los lados y la parte de atrás pero la parte de arriba no se tocaría ni siquiera para un despunte la parte de arriba si no va a llevar un despunte quizás bueno un ligero muy 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 ligero que prácticamente ni se va a notar porque lo que estamos dejando crecer es la parte de arriba entonces solamente las partes de las puntas que se tengan que recortar es lo que se va a recortar y sería prácticamente yo le diré a mi barbero que sea menos de un centímetro para que no sea tan lento este proceso de crecimiento pero si ir puliendo y limpiando este estilo como les digo ya siento que estoy entrando en esa etapa casco voy a quitar quizás también un poco de volumen en la parte de aquí atrás en la parte de enfrente no voy a quitar volumen porque lo que a mí me importa en el nuevo estilo que voy a estar llevando es el volumen de aquí enfrente como el cabello se me va a levantar como en este estilo y la verdad que sí es algo que a mí me emociona muchísimo este nuevo corte porque siento que ahora sí se va a poder ver en la esencia el estilo y el corte que yo quiero llevar para este nuevo proceso de crecimiento de mi cabello en el primer despunte muchos de ustedes fueron como ¿cómo te cortó mucho cabello? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero siento que en este nuevo recorte ustedes quizás puedan entender un poco mejor la idea que estoy llevando con este nuevo corte de cabello porque no se va a notar tanto o sea si va a haber un recorte si van a notar obviamente el cambio en todo esto pero van a empezar a poder ver el estilo y el look que voy a estar llevando con mi cabello largo en la parte de arriba porque esto sí va a estar un poco más delimitado para que pueda darle más protagonismo a mi cabello en la parte de arriba y poder llevarlo mucho mejor así que estén al pendiente de ese video más o menos ustedes lo van a venir teniendo como a mediados o por ahí del 20 de marzo como les digo voy a estarme cortando el cabello entre el 17 y el 19 de marzo entonces en esas fechas ustedes van a estar teniendo y también síganme en mi instagram porque ahí les voy a subir un video antes que aquí en mi canal de youtube para que lo vayan a ver el nuevo corte que voy a estar llevando antes de aquí en youtube lo van a tener en instagram así que vayan y síganme en instagram en este momento y pues bueno eso es todo en la actualización de este décimo mes con mi cabello en este proceso de crecimiento ya va agarrando más forma siento que va agarrando el largo que yo estoy esperando para esta primera etapa si ustedes vieron ese video yo les comenté más o menos como era la primera etapa de este corte y nuevo estilo de cabello largo y la segunda etapa pues más adelante y la tercera ya la van a ir viendo junto conmigo pero estoy muy emocionado porque es un estilo nuevo con el cual voy a experimentar muchísimo más y pues espero que a ustedes les guste y muchos de ustedes se puedan inspirar también en mi nuevo look como muchos de ustedes se inspiraron en mi look pasado que también los estoy guiando recuerden aquí en mi canal tengo la sección de cómo tener el cabello largo cómo dejar crecer el cabello así que suscríbete en este momento si es la primera vez que ves uno de mis videos para que así tú también puedas dejarte crecer el cabello porque aquí te estoy creando contenido de todo tipo para la piel, para el cabello, para que lo tengas largo así que ya sabes suscríbete en este momento y activa la campanita y espero que te haya gustado este video muchachos de la actualización de mi décimo mes dale like para yo saber que te gustan estos videos porque ya casi cumplo un año dejándome crecer el cabello es increíble acabo de pasar hace unos días ahora en febrero el año de la primera vez que me rapé y ya voy a tener un año dejando crecer mi cabello con dos despuntes prácticamente voy a cumplirlo entonces estoy muy, muy, muy emocionado por este primer año este primer aniversario de dejarme crecer el cabello junto con ustedes con el hashtag reto muchachón que si lo sigues utilizando recuerda que próximamente voy a hacer un video de reaccionando al reto muchachón así que síguelo utilizando en Instagram para ya poder ver tus fotografías recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y nos vemos en el próximo video